Paranga Ya la fiesta va a empezar Ya la fiesta va a empezar Dime el tiempo que quieres para guarachar Yambolá, Paranga tiene ritmo Para Baranga tú, Baranga yo Baranga quiero, quiero, quiero Patambo Baranga, 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 Barang, Barang, Baranga Baranga quiero, quiero, quiero Patambo, Patambo Baranga tú, Baranga yo Baranga quiero, quiero, quiero Patambo Baranga, 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 Barang, Barang, Baranga Baranga quiere chicaniles pa' tambo, tambo Baranga tú, Baranga yo Baranga quiero, quiero, quiero pa' tambo Baranga tú, Baranga yo Baranga yo Baranga quiero, quiero, quiero pa' tambo Baranga, 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 Baranga Baranga quiere chicaniles pa' tambo, tambo, tambo Baranga tú, Baranga yo Baranga quiero, quiero, quiero pa' tambo Gracias por ver el video.